Tensión fue la que se vivió durante gran parte del día en las afueras del Colegio Inglés Luis Gonzaga de Puente Alto. La muerte de una menor de 15 años la noche del martes, debido a un cuadro de meningitis, desató la preocupación en los estudiantes y apoderados. El día lunes la habíamos visto bien y el día martes ya nos habían avisado de que había fallecido. ¿Nada no ha afectado usted el curso? Claro, es que quedamos así mal porque no nos imaginábamos nunca de qué iba a pasar eso. Yo la conozco, es parte de nuestra familia. O sea, ¿cómo nos vamos a sentir esto? Nosotros somos un colegio y los apoderados pueden decir que funcionamos como familia. Nosotros somos la familia Gonzaga. Y perdimos ayer a un miembro de nuestra familia. Muerte que se produjo luego que la joven fuera trasladada hasta la clínica de Espucio. Trágico final que desató innumerables críticas de parte de apoderados que aseguran que nadie les avisó oportunamente y solo se enteraron mediante Facebook del lamentable deceso. Además exigieron la vacunación de las alumnas asegurando que hay temor frente a un eventual brote de meningitis en el establecimiento. La vacuna, queríamos la vacuna para poder estar tranquilos porque como es barbobacteriano igual se puede, o sea, al tocar. Las redes sociales hoy día se manejan tanto en verdades como en no verdades, por no decir mentiras. O también en tejimientos de que los alumnos crean. Porque hasta hoy día en la mañana en Facebook estaba publicado que el pololo del alumno, que es de otro curso, estaba en coma en la clínica. Y el pololo del alumno está en su casa con una licencia médica porque ustedes comprenderán lo que significa que el día lunes él estaba con su polola y ayer la polola no está. Hasta el colegio llegó personal de la Seremia de Salud Metropolitana quienes dispusieron un bloqueo con antibióticos al entorno más cercano de la alumna fallecida a la espera de conocerse los resultados de los exámenes que determinarán si se trató de una meningitis de tipo bacteriana, específicamente de la agresiva cepa W135. Los padres exigieron la vacunación de las alumnas, algo que las autoridades descartaron por el momento. Ha ocurrido solamente un caso en todo el país documentado de meningitis W135 en jóvenes de 10 a 19 años. Un caso. Es posible que el caso de esta muchacha del colegio sea el segundo. Pero estamos hablando en todo el país de dos casos en una población de 10 años, porque estamos en 10 a 19. Lo cual no justifica desde el punto de vista epidemiológico implementar una vacunación a todo el grupo de jóvenes entre 10 y 19 años para prevenir tan pocos casos. Me he contactado con el subsecretario de Salud Pública, que él está dispuesto a evaluar, según el protocolo que ellos tengan, la posibilidad de las vacunas a las personas que sean necesarias. Fatal caso que se suma a otros cuyo agente bacteriano se encuentra en análisis y pendiente de confirmación. Entre estos está el de una niña de 5 años del Colegio Filipense de Santiago Centro, que permanece internada en la clínica Tabancura, afortunadamente ya fuera de riesgo vital. Gracias a Dios, hoy día la mamá se comunicó muy angustiada, pero sí muy emocionada y muy feliz de que el doctor le había confirmado que ya no había peligro de muerte en el fondo. En medio de este panorama, el subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz, anunció la puesta en marcha de la segunda etapa del plan de vacunación para niños entre 9 meses y 4 años de las comunas de Pedro Aguirre Cerda, La Granja, La Pintana, Estación Central y Quilicura. Ya tenemos en el país 130.000 vacunas disponibles para iniciar una segunda fase, y esta segunda fase la vamos a iniciar a contar del lunes próximo. Las autoridades de salud insistieron en el llamado a la calma. En lo que va corrido del año se han registrado 96 casos notificados de meningitis, 43 de los cuales han sido provocados por la agresiva y peligrosa cepa W-135. Bueno, yo creo que se necesita que las autoridades se inseren, esa tendencia de la autoridad, no sé si en todas partes del mundo es igual o acá en Chile es patrimonio cultural, pero siempre que haya algún problema tratan de bajarle el perfil como, no, no, si absoluta tranquilidad reina en todo el país, la seguridad, las probabilidades son muy bajas, pero la gente igual se enferma y se muere. Yo creo que a veces es mejor advertir el riesgo que existe y que la gente, si la autoridad pública no puede, porque en el fondo no hay vacuna suficiente, y sinceramos el tema, y no porque se está vacunando solo aquellos que están en riesgo, porque primero se dio a entender que eran riesgos de los niños muy pequeños, pero resulta que también hubo médicos que advirtieron que había problemas con los adolescentes, ahora aparecen dos casos de adolescentes, y esto no está claro hasta qué riesgo hay, porque ahora se aumentan las vacunaciones a otras comunas, pero igual son pequeños grupos, no son más de 6.000 a 7.000 en la población, es insignificante la gente vacunada. Ahora, obviamente, en el caso de quienes han tenido contacto, hay que tomar medidas excepcionales, porque la probabilidad de contagio es muy alta, y ahí en el colegio, apoderados quejándose que ha habido poca información.